Los ojos se llenan de esplendor y el alma de asombro, en un territorio que ha tenido el privilegio de albergar una impresionante variedad de flora y fauna, alegorías de formas y colores. Siete extraordinarios tipos distintos de vegetación que pueblan sus bosques húmedos, fruto de una imaginación divina. Considerada una de las 17 más interesantes de todo el mundo, ven y transita por sus lugares. Haz un viaje a través de su biodiversidad y pronto comenzarás a ver con los ojos del alma. Vive grandes momentos en los lugares que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! El Templo de Santo Tomás, recinto supremo que acoge y nutre toda expresión de arte. Impresionante arquitectura del siglo XVII. Tallados en maderas preciosas. Diálogo diverso de entendimiento mutuo de lugares, cosas e ideas. Durante las 11 minutos. Siete novedores en madera. El Templo de Santo Tomás, recinto supremo que acogemos en las 11 horas de la mañana. Ecoturismo Ixtlán de Juárez Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.